Aunque ustedes no lo crean, alguna vez tuve 20 años y cuando tenía 20 años, tenía 20 pasiones o más. Y hoy no tengo tantas porque afortunadamente el tiempo pasa y pone freno a los ímpetus juveniles y reemplaza el vértigo por prudencia y las ganas de todo sin límites por profundidad de pensamiento. Estados de conciencia se llaman. No se disfruta menos la vida, se disfruta más. Además está bien que así sea porque de otra manera a mis más de 60 andaría yo trepado a una motocicleta de carreras o viajando por el mundo sin dinero, siguiendo a peleadores como Monzón, Galíndez, Cabrera, Castellín y Cuello, que eran los argentinos destacados en aquellos años. En 1975 creo que hice mi primer viaje a Europa siguiendo a Carlos Monzón. Nací en Argentina y allá de mis primeros pasos en el periodismo y en el boxeo es lo que recuerdo. De las tantas pasiones que me encendían, hoy quedan menos. Algunas las devoró el tiempo, otras se gastaron por el mucho uso en el derrotero de vivir. Pero quiero decirles que mi pasión por el boxeo y mi pasión por la televisión están intactas. El boxeo tiene mala prensa porque algunos se espantan de su violencia. Y sí, es cierto. Hay una inocultable cuota de violencia. Pero resulta que el boxeo es la práctica reglamentada de pelear que es inherente al ser humano. El ser humano peleaba desde muchas maneras, mucho antes de que en el planeta existiera el fútbol o el ajedrez. Les decía de la televisión que está muy emparentada con el boxeo. Fue en los años 70, yo ya era un muchacho, cuando la televisión empezó a llevar grandes peleas a todo el mundo. Y produjo un cambio tan dramático en el boxeo que las cosas nunca fueron iguales. Fíjense, antes de Muhammad Ali hubo dos tipos, dos peleadores similares. Se llamaban Jack Dempsey y Jack Johnson, 1910-1920. La gente los adoraba, pero no veía sus peleas, no los veía pelear. Leía la descripción de la pelea en los diarios uno o dos días después. En los años 70, los aficionados de todo el mundo cambiaron el boxeo que veían, que era el boxeo del barrio, del barrio donde vivían, por las grandes peleas porque a la televisión se le permitió traerlas a su casa. La gente dejó de ir al boxeo del club social y deportivo del pueblo. Y el daño que la televisión hizo fue el de una bomba atómica. ¿Quién iba a ver el boxeo de la colonia donde vivía si transmitían a Marvin Hagler, a Muhammad Ali y a Rubén Olivares? El gran acontecimiento, la revolución total, lo que cambió al mundo del boxeo fue la pelea de Muhammad Ali con George Foreman en el Zaire, 1974. Pelearon a las 3 de la mañana porque la gente de Kinshasa no importaba. Lo que importaba era pasar la pelea en el horario prime de Nueva York. Ahora se invirtieron las cosas. La tele ya no es gratis, salvo en TV Azteca. Cada gran pelea va a 150 países y millones pagan para verla en la pantalla. Tan fuerte es el nudo que une a boxeo y televisión, que hoy ningún promotor puede hacer gran boxeo sin la tele. Mis dos pasiones, el boxeo y la televisión están a salvo. Gozan de buena salud y me acompañarán hasta el día de mi muerte.